El procurador fiscal Duarte Regis Victorio se refirió este viernes al caso del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. Asegura en el marco de sus declaraciones que aún no está establecida la fecha para iniciar el juicio de fondo. Ya el juzgado de la instrucción notificó el auto de apertura a juicio a las partes que participaron en el proceso. Ahora el juzgado de la instrucción apodera a uno de los colegiados de San Francisco de Macorís y una vez ese tribunal se apodere tendrá entre 15 y 45 días para fijar el juicio de fondo. Recordamos que el primer juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís dictó auto de apertura a juicio contra Marlin y Marlon Martínez, ambos acusados del hecho. Hasta el día de hoy no estamos enterados de cuál colegiado va a conocer el proceso, pero sí yo entiendo que dentro de las posibilidades el sistema judicial fijará dentro del plazo que establece la ley el conocimiento del juicio de fondo contra los imputados del caso de Miguel Carmen Peguero. En relación a la expectativa ante una condena, el titular expresó. Hemos trabajado para eso y lo seguiremos haciendo con la misma firmeza que lo hemos hecho desde el principio.